para hacer una figura que tiempo se se tardan bueno prácticamente para adornar todo esa es la que ocupan para las velas cuántas tienen que realizar cuántos tienen que hacer aunque les tengo cariño hoy no canto a los navales hoy yo le canto a su raza, raza de bronce y acero indios de todas las partes, ahí les va mi song huastec yo sé que tengo algodillo porque lo siento en la sangre yo sé que tengo algodillo porque lo siento en la sangre si dicen que soy mestizo, ahí lo dirán los que saben mi orgullo es mi sangre, indio de que el sangre es mi plumaje nací en la flor de la sierra, entre muchos cafetales me arrullaron los ensocles yiouuuu